Buenos días, estamos aquí con Carmen Amores, directora general de Castilla-La Mancha Media, que nos acompaña en la Facultad de Periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha para presentar la plataforma CM Play y queremos también aprovechar para preguntarle por su trayectoria profesional. Carmen, cuéntanos, ¿cómo decidiste dedicarte a la comunicación? ¿Es vocacional? ¿Es fruto del azar? En mi caso, absolutamente vocacional, siempre quise ser periodista y es lo que hice, periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, la Facultad de Ciencias de la Información. Lo que ocurre es que yo siempre digo, y sobre todo en foros como esta facultad, donde hay estudiantes, que una cosa es lo que tú quieres, que lo haces, pero luego la vida te lleva por donde quiere y a mí la vida me llevó enseguida por terrenos que no eran solo la información. Yo quería ser periodista y del país, que no lo decía, vamos, de hecho fuimos todo el grupo de mi promoción a conocer el país y preguntaron si solo podían hacer un nombre en tipos y qué nombre y todos me miraron porque sabían que era mi ilusión. La vida me llevó hacia lo audiovisual, hacia la radio en primer lugar y después hacia la televisión y realmente ahí me quedé, porque es muy apasionante también y aunque me interesa muchísimo la información, pero toda mi trayectoria ha sido más en el campo primero de contenidos, de programas y después de la gestión. ¿Qué recuerdas de los primeros compases como periodista? ¿Qué sensaciones tenías o qué son las cosas que más te ilusionaron en aquella etapa? Bueno, la etapa nuestra en mi facultad hubiéramos matado por tener estos medios, no teníamos nada, éramos teóricos de la comunicación, que es una cosa que queda muy bien, pero era una contradicción para entendernos. Quien quería ser entonces periodista, quería ser periodista para contar y necesitaba medios para hacerlo. Y bueno, era una facultad con un plan de estudios muy potente, muy brillante, pero muy teórico. En cualquier caso, era la manera de acceder al periodismo que había. Luego te encontrabas, claro, con que no habías visto nunca nada y empezabas a trabajar en ello, cosa que los estudiantes ahora lo tienen ganado. Pero la ilusión es la misma y yo siempre creo que lo que hagas lo tienes que hacer con emoción y trasladarlo así, da igual que sea el seguimiento de un juicio que una crónica política o un programa de entretenimiento. ¿Qué te llevó a cambiar a la televisión y a la parte de contenidos? Y sobre todo, ¿qué te llevó a quedarte y no seguir en el periodismo? Bueno, como he dicho antes, la vida te lleva, no eliges tanto como parece. Y se iban encadenando los distintos contratos, las distintas oportunidades. Es verdad que la radio me gustó mucho y disfruté mucho en Radio Nacional, pero cuando apareció la televisión en mi vida fue otra tefagocita, no te da tiempo. Yo compaginé el periodismo escrito durante todo el tiempo que estuve en radio y colaboré en El País mucho tiempo y también en revistas, en periódicos. Lo pude hacer porque estaba en la radio, pero cuando pasé a la televisión eso cambió porque es verdad que la televisión te lleva y te concita mucho tiempo para poder hacer un trabajo más o menos digno. ¿Por qué me quedé? Bueno, me lo dieron hecho, fue saliendo oportunidades y cada vez iba disfrutando más de lo que iba haciendo. Bueno, la creatividad que en otros terrenos es más difícil, pues todos los años que estuve, por ejemplo, en un programa como Lo Más Plus, que fue la subdirectora, una de las que lo lanzamos con los guiñoles. Yo no sé, los estudiantes de aquí son muy jóvenes, pero los que no son tan jóvenes se acuerdan. Era un programa muy icónico y disfruté muchísimo. Yo creo que tanto en un sitio como en otro, si le echas pasión, te lo pasas bien. Una de las características de tu trayectoria profesional es todo el trabajo que has hecho en gestión, que te ha llevado a ocupar puestos de responsabilidad terminando por el que estás actualmente. ¿Crees que tu condición como mujer te ha afectado en esa trayectoria profesional, sobre todo en el acceso a esos puestos de responsabilidad y de gestión? A ver, yo no tengo una mala experiencia en ese sentido y tengo que decirlo. Lo que no quiere decir que eso sea indicativo de nada, porque la mayoría sí se tiene. Pero yo personalmente sí puedo contar anécdotas, y las tengo, y muy potentes, pero no tengo la sensación de no haber podido acceder a un puesto determinado por haber sido mujer. No la tengo. Otra cosa es que en el camino ha sido mucho más arduo que en un hombre. Y supongo que todas las mujeres que me escuchan saben a qué me refiero, porque compaginas muchas cosas a la vez. Tienes que demostrar además, probablemente, que de eso yo no fui muy consciente, pero ahora sí lo soy, que demostrar mucho por el hecho de ser mujer. Pero yo tengo, Vanessa, no solamente esperanza, sino que lo estoy viendo en la realidad. Yo creo que estamos en el comienzo de una etapa con una luz espléndida para las mujeres y me siento partícipe de ella, desde luego. ¿En qué percibes, en el trabajo y en el ente, que ha afectado todo este repunte del feminismo, que ha pasado al espacio público y también del movimiento Me Too, y de todos estos movimientos que ha habido, que han puesto en el foco toda la cuestión de la igualdad de género? Pues mira, hay un dato curioso que te comento. A ver, nosotros vamos y estamos trabajando para poder tener una paridad mucho más justa de la que en este momento tenemos, sobre todo en puestos directivos. Pero curiosamente, uno de los datos que he estado hace poco, para un artículo ojeando, por ejemplo, en salarios de la media para arriba, hay más mujeres que hombres. Yo creo que eso es un dato significativo, que únicamente, como siempre, los datos lo que te indican es una tendencia y esa tendencia es muy gratificante, porque significa que las mujeres nos estamos incorporando a puestos de responsabilidad, que normalmente están mejor económicamente que otros, ya de una manera, a una velocidad adecuada. Que tengamos que conseguir la paridad absoluta es algo en lo que yo personalmente quiero trabajar y que lo conseguiremos, pero bueno, me gusta recordar que esto es la historia de la humanidad, en fin, no es difícil conseguir tanto como estamos consiguiendo en tan poco tiempo. En ese proceso de ruptura de lo que se llama el techo de cristal, creo que una de las cuestiones centrales es el tema de la conciliación, que ahí creo que dentro de los límites que tenemos sí que podemos considerar que ha habido avances, pero hay un aspecto que quizás es menos llamativo, del que se habla menos, que es la dificultad que tenemos las mujeres para poder asumir la representación en el espacio público, para tomar la palabra, por este miedo a ser cuestionadas, incluso por lo que decimos o por nuestro aspecto, que las reacciones sean más virulentas y que hace que, por ejemplo, nos cueste asumir los puestos de portavocía, por ejemplo. ¿Tú esto lo percibes? Yo no solamente no lo percibo, sino si creo que lo creo como tú, que ha ocurrido, ahora está contrarrestado. Yo creo que ahora es tan potente lo contrario que es como cuando, frivolizando un poco, no dices que algo está en tendencia, pues yo creo que ahora el feminismo está en tendencia, sin frivolizar, pero creo que eso ayuda a muchas cosas. Y no solamente no te parece extraño, mira, en lo público, en Castilla-La Mancha, la responsable de la radiotelevisión española en Castilla-La Mancha es una mujer, la responsable en el ente público, que soy yo, es una mujer, la responsable en la agencia EFE es una mujer. Estoy hablando de tres medios potentes públicos en la región. Yo creo, Vanessa, que eso indica una buena tendencia. Con respecto a esta tendencia, ¿crees que ha habido cambios en los estilos de liderazgo que tienen que ver con las culturas femeninas? ¿O tú no ves mucha diferencia entre tu estilo, por ejemplo, de liderazgo personal y el que han tenido tus predecesores? No, sí veo diferencia. Pero, en fin, yo tengo dudas si es por ser mujer o por propio carácter. Yo sí creo que la mirada femenina es distinta. Yo creo que quizá como huella del ADN, aunque solamente sea por eso, tenemos una manera y una actitud más proclive al pacto, a la conversación, a la comunicación, a tratar, digamos, los temas sin un argumento poderoso por encima de los demás y quizá esa amálgama está dando resultados bastante buenos en puestos de liderazgo empresarial, por ejemplo, o de todo tipo, incluso en política, para entendernos. Me parece que esa mirada es distinta. No tengo más datos, no sé si hasta qué punto o en qué porcentaje, pero en general yo creo que sí. Y todo este movimiento, esta emergencia del movimiento feminista, ¿tú crees que se deja sentir también en los temas de agenda, en la perspectiva que adoptan los programas de contenido, por ejemplo, en entretenimiento y demás? ¿Lo has percibido? Yo creo que contamina todo, pero todo es todo. Por lo que decía antes, insisto, sin querer frivolizar, es un poco una tendencia. Y quizá todos los sectores responden a las tendencias, pero en comunicación, y la televisión es un medio claramente que acoge y es un crisol de lo que pasa, lo que está pasando en la calle. Y eso lo tiene que, se percibe también en los programas, en el tratamiento de los temas, en el lenguaje. No hemos hablado de redes sociales, pero las redes sociales que tienen ese poder tan brutal por la instantaneidad y por la naturalidad y por la universalidad, pues yo creo que las redes sociales están también ayudando a esto, porque hay temas que antes podían escaparse al control, digamos. Ahora, bueno, pues hay que tener cuidado con no atentar contra algunos temas que están en la calle y que estamos pidiendo que se entiendan. ¿Cuáles son los retos que tiene el ente y cuáles van a ser las medidas en relación a la igualdad de género que tomaréis en los próximos años? Bien, nosotros estamos, bueno, estamos reconocidos por el Instituto de la Mujer de la región, de esta comunidad, como garantes de buen tratamiento de género. Hemos firmado, no hace mucho, un protocolo sobre acoso sexual que nos han felicitado en la inspección de trabajo de la comunidad porque es pionero y, en fin, muy ambicioso en ese sentido y muy serio y desde luego, mientras yo pueda dar mi opinión, son temas que me interesa que queden bien plasmados en las relaciones normales de la imprensa y que tenemos siempre previstos. Y con respecto al conjunto de Castilla-La Mancha, ¿cuál es la valoración que haces del sector de la comunicación y de los retos de futuro? Bueno, te he comentado antes el dato de las directoras de medios públicos que son mujeres, pero no lo tengo claro, probablemente lo tendría que haber preguntado, pero creo que hay dos digitales aquí en Cuenca que están también dirigidos por mujeres, así como otros digitales potentes en la región, emisoras de radio. A ver, yo creo que Castilla-La Mancha no es diferente a lo que está ocurriendo en el resto del Estado y me consta, además, que hay una necesidad de que sea así, de que no vayamos por detrás de cualquier otra, de manera que me parece que dentro de la comunicación estamos como en cualquier otro sitio y eso en este caso es bueno. Y con respecto a otras dimensiones, ¿no?, como es la cuestión de la precariedad y de las dificultades económicas que casi son endémicas en esta región y que afectan especialmente al sector periodístico y también de la comunicación por la falta de productoras y demás, ¿cómo crees que son las posibilidades de desarrollo del sector en la región? Pues yo estoy muy contenta, Vanessa, porque hemos conseguido crear una asociación, el otro día emitieron un comunicado en el que agradecían esa posibilidad de pequeñas productoras que no existían antes o al menos no estaban en relación ni tenían una actividad común, agradeciendo la oportunidad de poder trabajar para la plataforma para CMM Play, que en el fondo es cerrar el círculo de conseguir, que luego lo explicaremos, poner en marcha la primera plataforma de servicio público en Internet que existe en España y al mismo tiempo garantizar, aunque son en todo caso, siendo Internet programas muy low cost, pero garantizar trabajo para las productoras que viven en la región y el talento que está aquí no se tiene que ir fuera y yo creo que en eso el futuro es muy esperanzador. ¿Y tú crees que tendremos capacidad en los próximos años de incorporar a la ciudadanía como voz activa en los medios públicos? Sí, yo creo que la tendencia, de hecho, parte de las oportunidades que da esta plataforma es que haya un feedback con la ciudadanía, que se puedan subir vídeos que los ciudadanos nos pueden mandar. Ese contacto directo, eso ya es posible y yo creo que toda la irrupción de Internet y de las redes no se entiende ya que tú puedas hacer un programa o un producto con una dirección nada más. No se entiende, ya no se hace. La televisión convencional sabe que no está programando, está intentando conectar con un público, con un espectador que de alguna manera va a intervenir en su programa, le va a contestar, va a opinar. Es decir, eso ya está ocurriendo, de manera que eso no tiene vuelta atrás y así vamos a seguir. Imagino que el hecho de haber sido la primera mujer que dirige el ente público fue un hito en tu vida personal. ¿Crees que también es un hito en el desarrollo del periodismo y de la comunicación en la región? Bueno, yo creo que es una buena noticia si hablamos de género, por lo que supone el acceso a puestos de responsabilidad. Lo que es buena noticia es cuando deje de ser noticia, cuando no se destaque. Yo he comentado en alguna ocasión y además las tengo guardadas que tengo muchas fotos en las que soy la única mujer rodeada de hombres en distintos ámbitos, foros, círculos, premios, etcétera. Cuando eso se revierta, dejará de ser noticia. Es lo que tenemos que intentar. Recuerdo que una de las luchas en los últimos años fue en la relación con el gobierno anterior por la defensa de los medios públicos. ¿Crees que con el lanzamiento, por ejemplo, de la plataforma de Cmplay y con otras iniciativas, como todo lo que está sucediendo en Televisión Española, hay futuro para los medios públicos? Es decir, ¿podemos ser optimistas con respecto a esto? Podemos ser optimistas. Yo lo creo y mis colegas saben que lo defiendo hace mucho tiempo. No lo defiendo. Estoy convencida de que es así. Yo creo que en este sector, para abreviar, porque esto es un tema que a mí me apasiona especialmente, este es un sector con nuevos actores y con un cambio brutal en poquísimo tiempo. Bueno, pues de todo ese cambio, de toda esa adecuación a los nuevos medios, a los nuevos actores, a la nueva manera de consumir, cómo los públicos más jóvenes y los targets más jóvenes se acercan a los medios de comunicación de una manera completamente distinta como lo hicimos nosotros, de todo esto, los medios públicos tienen más sentido que nunca. Es posible que el concepto de televisión generalista cambie privada, pero la oportunidad que da un medio público para atender a su ámbito sin que sea el coste o cómo va a revertir económicamente lo que te obliga a hacer un programa en la sierra más alejada de la región, porque tú entiendes que tiene que tener representación en tu televisión y en tu radio, en tus medios públicos, eso nunca lo hará un medio privado. Y yo creo en el poder de la formación de los medios públicos y creo que en ese sentido plataformas como este portal CMM Play, que arrancamos con seis canales en este caso, pero con idea de poder ser muchos más para el ciudadano, pues es una buena noticia y eso desde lo público se puede hacer, desde un medio privado es imposible. Y para acabar, quizá una pregunta un poco más compleja es, ¿en ese proceso crees que nos libraremos del lastre del control político, de la intención, un poco de esta cultura que ha habido siempre por parte de los políticos y de los partidos principalmente, de intentar controlar y de usar en su propio beneficio los medios públicos? Sí, yo creo que los medios, vamos a ver, si la historia te indica algo y te cuenta algo, incluida esta región, es que la utilización de un medio público realmente no sale bien. ¿Por qué? Porque es un medio para todos. Yo creo que intentar pensar que el ciudadano o el espectador no se da cuenta es un ejercicio de soberbia, el ciudadano se da cuenta y quiere creer en su medio público porque sabe que es de todos y para todos y eso es lo que en principio le tiene que interesar no solamente a los ciudadanos sino también al gobierno de cada una de las comunidades. Pues muchísimas gracias por dedicarnos este espacio. Gracias a vosotros. Gracias.